¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡YEK! ¡Ah, jajajaja! We're the Zambia, posame. ¡Shhh! Padético de Madrid! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ya, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡Eii! ¡Yeeeh! ¡Ahh! ¡Ja! A un caballito, eh! ¡Jajaja! Ahaja todavia que, todavia que Ves pavillo cuistate la mano no,Damela coge Cóge ja jaJa viajajajaja dame una capa dame un capo Espérate Pasa ya a ello Pasa que te voy a torear Ay Dios que el canal estaba llamando la atención Y yo Esto es Youtube Ni se te ocurra Y yo y volvemos al pasado Jajaja Te acuerdo el año pasado y yo Jajajaja Mira con las manos Bueno y yo, te puedes creer yo Para que yo, para que yo Para que yo, para que yo Para que yo, para que yo Para que yo Me lo he tirado solo al final